Con una tapa llamada lingote, una sencilla fusión de ingredientes españoles y mexicanos, el chef tamaulipeco Daniel García Navarro participó en el octavo concurso internacional de jóvenes chefs que auspicia el ISEX, España Exportación e Inversiones. Hombre, pues feliz, 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 sí me puse un poquito ahí nervioso, pero feliz. Indicó que queriendo usar la figura del trampantojo, elaboraciones que juegan visualmente con el comensal. Pensó en esta tapa, compuesta de una base crujiente de arroz inflado con una mezcla de chocolate y mole tradicional mexicano. Ya, mira, ¿por qué utiliza estos ingredientes? Arroz, importante aquí en España. Sí, se utiliza, yo estuve en la región esta de Valencia, que es donde utilizan mucho el arroz para las paellas, para, bueno, X, ¿no? Y, este, bueno, yo lo mezclé con un poquito de chocolate, pero eso ya es toque mío, ¿no? Pero le meto el golpe de mole para que sea un poquito con algo de toque mexicano. Sobre esta base rebosa un pate de rabo de toro con puerro caramelizado, especias aromáticas, vino tinto de la denominación de origen Rivera del Duero y Pedro Jiménez. El mexicano, quien compite con otros 11 jóvenes chefs, proviene del Le Cordon Bleu Campus Tampico del Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas. Debido a sus buenas calificaciones, obtuvo una beca gracias a la cual acaba de terminar sus estudios. El alcalde de Valladolid, Oscar Puente, destacó la importancia de este concurso, que permite internacionalizar la tapa o pincho y hacer verdaderos delicatessen en un bocado, con los ingredientes de España y de países del mundo. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España. Notimex. Gracias.